Hola a todos yo soy Javier Ramírez y les mando un saludo a todas las personas que están pendientes de Expo Kids Pues uno siempre se siente orgulloso de su trabajo cuando tiene una nominación y sobre todo cuando es en actuación y nada me siento muy feliz porque no me lo esperaba no me esperaba dos nominaciones no me esperaba que a la gente le gustaran los dos personajes tanto Pacho como Matías feliz porque eso quiere decir que la gente se está votando que la gente asista a este tipo de convocatorios que son muy importantes porque esos son los premios del público para los actores que son muy importantes porque la actuación se trata de eso también, de entretener al público y si uno lo está haciendo muy bien y se lo reconocen pues es muy gratificante Los dos, los dos fueron difíciles de interpretar porque el uno me trajo retos por unas cosas y el otro también o sea los dos estuvieron muy cargados y la verdad me siento feliz de que hayan sido los dos los que hayan quedado nominados porque yo lo quería también así, no podía escoger entre Matías o entre Pacho aunque obviamente Matías tuvo más participación y fue como protagonista de una historia y en el otro caso era de reparto igual me siento muy orgulloso también de Pachito o sea no porque tenga más participación uno que el otro uno no, no se quiere decir que uno no quiera un personaje entonces yo me siento orgulloso de los dos Pues sí, yo creo que uno en algún momento lo piensa igual eso no quiere decir que uno trabaje para los premios uno trabaja porque quiere hacer bien las cosas y obviamente uno lo piensa en cierto momento pero me acordé porque muchas veces yo estaba haciendo una escena y me acordaba de eso pero bueno, ya uno trabaja realmente más por comisión personal y luego ya vienen los premios pues es gratificante para uno Sí, estoy haciendo campaña ya sea por Instagram, por Twitter, por Facebook y pues vamos a ver, igual es relativo no quiere decir que uno haga campaña o no va a ganar hay mucha gente que hace campaña y tampoco pasa nada es competir contra Colombia Colombia es la que decide cuáles son los personajes que más se lucieron en todas las nominaciones y en todas las categorías vamos a ver cómo nos va Bueno, no llegó nada de la buena suerte y no les puedo decir cómo haber vestido porque es una sorpresa estuve trabajando con mi manager sobre el traje que queríamos, recibimos muchas propuestas incluso de Natalia Romero que es la directora de la revista Tevinovelas entonces va a ser una sorpresa, vamos a ver cómo nos va Hola a todos, yo soy Javier Ramírez y le mando un saludo a todos los niños que están pendientes de Expo Kids y los invito para que sigan votando no solo por mí sino por los demás nominados que están en todas las categorías de estos premios TV y novelas muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos pronto ¡Chau! 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 ¡Gracias!